La Virgen María 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 Lo va a dar su vida por los enfermos, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y a su vez lo bonito que es un camino muy simple, cotidiano, digamos, tan propio de la espiritualidad celestiana. Y en ese camino espiritual, la presencia de María Auxiliadora, desde el inicio del oratorio, es vital, digamos. Para Don Bosco es la madre maestra y evidentemente para también Don Sati. Y aquí en Fortil Mercedes, muchas veces Don Sati, con gusto venía a las peregrinaciones, él mismo organizaba el tren, dirigía las oraciones, venía con los enfermitos que estaban mejor a peregrinar. Pero delante de este cuadro, este cuadro tiene el valor y es realmente una reliquia porque fue hecho, pintado por Don Bosco, bendecido por Don Bosco y regalado a Cagliero. Cagliero y Don Bosco, prácticamente Cagliero es Don Bosco aquí en nuestra tierra patagónica. Y este cuadro, y delante de este cuadro, que estuvo en Patagones primero, en el noviciado, y delante Don Sati hizo prácticamente el noviciado en Viedma, junto a Cagliero y al padre Basio Garrones y a los otros salesianos que son de la primera hora junto a Don Bosco. Y para los cuales Don Bosco le regaló este cuadro de María Auxiliadora como signo de la protección de María en la nueva empresa misionera. Así que este cuadro encierra la mirada de Don Bosco, encierra el corazón de Don Bosco y encierra la mirada de Cagliero, de Sati, de los primeros misioneros y por supuesto de Cagliero, que es el que debe impulsar la obra. Y Don Sati aquí venía con mucho gusto a los ejercicios espirituales todos los años, todos los salesianos de la Patagonia hacían aquí los ejercicios espirituales. Y todos confirman la devoción, la unción con que Sati celebraba la oración aquí en el Santuario de María Auxiliadora. Una imagen testigo de esta fe católica y de este camino salesiano en la Nueva Patagonia. Por último, por principio, ¿qué es Sati para vos? Sati, un don de Dios para los hermanos, un don de Dios que se hizo vecino, se hizo prójimo y que supo servir con alegría. Sati, un buen vecino que sirve, sale de sí mismo, se dona totalmente por el bien de los demás. Sati es un hermano que sirve con alegría a Jesús en cada prójimo. Él ve a Jesús en los hermanos y creo que le pedimos hoy que nos siga ayudando a tener ese corazón lleno de Dios para descubrirlo en los hermanos. El Padre Pedro. Gracias. 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 Gracias.